Déjame si estoy llorando, ni un consuelo estoy buscando Quiero estar solo con mi dolor Si me ves que a solas voy llorando Es que estoy de pronto recordando a un amor que no consigo olvidar Déjame si estoy llorando, es que sigo procurando en cada lágrima a darme paz Pues el llanto le hace bien al alma, se ha sufrido perdiendo la calva Y yo quiero olvidar que tu amor ya se fue Si me ves que estoy llorando Es que a solas voy sacando La notancia que ahora vive en mí